hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes bueno venimos con una partida es que falleció Héctor Huerta Ríos narcotraficante líder de los Beltran Leyva sabemos que él fue el líder de la organización en la ciudad de Monterrey y capturado el 24 de marzo de 2019 por el ejército mexicano más conocido como la burra y disputaba la plaza de San Pedro Garza García con otro líder del cartel de los Beltran Leyva fue asesinado en Guadalajara de acuerdo con medios de comunicación de Nuevo León Huerta Ríos quien también fue líder de la organización en la ciudad de Monterrey fue capturado el 24 de marzo de 2019 en su lote de autos lujosos ubicado en San Pedro Garza García junto con sus cuatro guardaespaldas pero año más tarde fue dejado en libertad durante la captura de este F de plaza de los Beltran le fueron aseguradas armas largas granadas 8 mil pesos 12 mil 840 dólares 18 vehículos de lujo además fueron detenidos cuatro personas más así mismo se relacionó con el homicidio de la abogada Raquel perpetrado frente a su hija de dos de sus escoltas hoy amigos acaba de perder la vida lo asesinaron hemos visto información que fue asesinado por dos motocicletas él manejaba su vehículo y lo perpetraron y le metieron cinco disparos esto es lo que se sabe por la información por momentos yo soy enterate con Víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo Chau!